Esta vez vamos a continuar por el caos de este mundo, intentando solventar los problemas que en él se haya. Llevamos 21.000 almas, me acabo de percatar. No es que eso sea un gran y enorme problema en este juego, pero es algo que debemos de tener en cuenta. Vale, allí arriba no podemos subir de un salto, sin duda. No llega por un pelín, me que estira la mano, hombre. Bueno, la cosa es que vamos a seguir avanzando en Blasphemous. ¡Oh! ¿Quién coño eres tú? Alan muere. Este enemigo es bastante difícil, sobre todo con dos curas dándote encima de la cabeza. Alan morir. Pues lo que venía a decir, estoy bastante atareado ahora mismo en mi vida personal. Muy, muy atareado y como veis, pues el nivel de vídeo se ha ido bajando un poco, cosa que me molesta, obviamente, pero no puedo hacer mucho al respecto. Y sabéis que me encanta subir la etapa del mes del terror cuando llegan estas fechas. No va a poder ser este año, por desgracia. Me encantaría poder subir un juego de terror, al menos, pero es que no estoy teniendo tiempo prácticamente de grabar, ni siquiera de jugar. Y cuando juego, pues me apetece llegar y jugar un poquito a Blasphemous. Y nada, pues eso, pues no sé, es una disculpa, más o menos, por no estar tan activo como debiera, pero es que no puedo hacer otra cosa. Ahora mismo mi vida está siendo muy atareada y no puedo hacer nada al respecto. También soy consciente, que sé que muchos de vosotros estáis gritándole a la pantalla de que Terminator ha salido. Obviamente, no me apetece, sinceramente, llegar a casa y cuando tengo poco tiempo para jugar, como que lo primero que tenga que hacer sea farmear torres. No me apetece nada en absoluto, si soy completamente sincero con vosotros. Vamos a tirar de esta palanca, a ver qué hace, abrir un atajo gordete hasta aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Más señores de la campana. ¡Hua! ¡Au! ¡Bam! Pero sin duda subiré Terminator antes o después. Pero ya os digo, se tiene que juntar un día en el que yo pueda pararme a farmear. Aprender el personaje, sobre todo, de primeras. Y eso, tener oportunidad de farmear, tener oportunidad de pararme a grabar, muchas cosas. Se tienen que juntar para que eso ocurra. De momento, simplemente estoy feliz por el hecho de que nadie ha venido gritándome en los comentarios. ¿Qué haces que no estás subiendo Mortal Kombat? Como solía ser. En verdad me pasó con todo. Me pasó con... Smite. Me pasó con... Mortal Kombat. De hecho, todavía viene alguno a decirme, ¿Dónde está el modo historia de Cassie Cage? De Mortal Kombat 10. Y yo soy plan, tío, ya ni siquiera estoy subiendo este juego. Tienes como 50 vídeos... ¡Daya, puñalale en el pene! Tienes como 50 vídeos de ese juego para ver en el canal si quieres. Por un solo personaje, que ni siquiera me cae bien. Que no he subido, ya estás aquí. ¡Oh, fuck! Bueno, menos mal. ¡Oh, Big Brain! No, no Big Brain. Small Brain. Estoy super manco en este juego ahora mismo. Estoy ultra super manco. ¡Oh! No sé si por aquí es un camino por el que hayamos echado. Creo que no. No me suena que hubiera tantísimos monjes por aquí. Allí arriba hay un baby. Vamos a ver qué hay. En esta dirección espero que no sea un jefe. ¿What? Por aquí no es por dónde entré. Estupendo. Me he salido del sitio. Perfecto. Ahora tenemos que volver hasta allí. Pues eso. Vosotros, aunque penséis que no veo todos los comentarios, veo todos y cada uno de ellos. Por lo menos todos los de los que YouTube me hace saber y me notifica. Hay muchos de ellos. Hay vídeos como el de Jason en Mortal Kombat 10, que por ejemplo reciben tantísimos comentarios al día. Que no me notifica de absolutamente todos. Pero de todos los que me notifica, yo les hago caso. Y si es algo que puedo contestar, pues contesto. Obviamente simplemente pone, oye, buen vídeo. No voy a contestar porque simplemente, oye, buen vídeo. Vale, muchas gracias. No te lo agradezco, pero no voy a poner a todo el mundo que ponga buen vídeo. Oh, muchas gracias. Vosotros ya sabéis que yo estoy agradecido por vuestros comentarios. De hecho, sé quiénes sois los que comentáis cada día. Porque siempre sois los mismos. Y tenéis un lugar, como sabéis, más cercano a mi corazón que el resto de subs. Aunque esté mal decirlo. Me gusta más la gente que comenta en mis vídeos e interactúa conmigo. Que no pasa nada si no comentáis. Soy completamente libre. Pero, entonces yo, de entre 20.000 personas que están metidas en el canal, hay menos probabilidad de que os conozca que si comentáis. Que no quiere decir que yo os conozca sea algún tipo de privilegio y nada de eso. Simplemente, pues es una opinión personal. Sé que hay muchos de vosotros que os gustaría volver a ver Smite. Después de tantísimo, tantísimo, tantísimo tiempo. Yo no sé siquiera si Smite sigue vivo. ¿Sigue siendo una cosa, Smite? O ya simplemente pasó de moda y nadie juega a MOBAs, que es lo que parece. O no sé si bajar ahí. ¿Creéis que esto de aquí de la izquierda será un secreto? Tiene toda la pinta de ser un secreto. Venga, me la juego. YOLO. ¡Hua! Entonces, ¿para qué narices está esto aquí? Si no hay un secreto ahí. ¿Has jugado con mi mente, Flasphemous? Pero será la última vez. Si alguno de vosotros está interesado en volver a ver Smite, oye, pues tal vez podríamos subir alguna partida. ¿Quién sabe? También os digo, tampoco tengo mucho tiempo de jugar. Así que, tanto si es Smite como si es Flasphemous, va a ser difícil. Y los que no sepáis de lo que estoy hablando, Smite fue el juego, por así decirlo, con el que yo comencé en el canal. Es un MOBA, en el cual eres un dios de un montón de diferentes mitologías. He oído que ahora hay más mitologías distintas. ¡Oh sí, baby! Ven con papi. Vamos a ver aquí por la izquierda, en primer lugar. No hay ni mierda. Que no voy a saltar. Claro que no voy a saltar. Saltar suele resultar en muerte catastrófica para Dents. Pues eso, es un MOBA en el que juegas como uno de los dioses mitológicos. Por ejemplo, Zeus o Ares, o por decir, yo que sé, alguna otra. Distinta mitología, pues puedes jugar con Anubi, zorra. Y simplemente os peleáis entre vosotros, al más puro estilo MOBA. Pues yo empecé con Smite. Estábamos happy dandy con Smite. Me tiré un montón de tiempo. Oh, venga ya, eso es muy sucio el que me tiren. Y encima se mete por la pared. ¿Cómo estos pequeños querubines tiramillones de bolas pueden tirarte de la pared? Me parece una injusticia. Me voy a tirar aquí tres años para avanzar. Vamos a seguir subiendo. ¡No! Y encima se sale. ¿Por qué te sale? ¿Sabéis que os digo? Vamos a empezar de nuevo. Oh, no ha pasado. Oh, ¿qué habrá en esta habitación? ¿Qué pasa? Me acabé cansando de Smite. Muchísimo. Era lo que hacía todos los días. Incluso subía, llegaba a subir dos vídeos al día de Smite. Y acabé muy quemado de Smite. Y veía que, al igual que con Mortal Kombat, me estoy percatando. Este vídeo, más que de Blasbemos, está siendo una realización de un youtuber. Dándose cuenta de muchas, muchas cosas. Pues como os decía, me acabé cansando de Smite. Y es algo que muchísima, muchísima gente se tomó mal. Un gran número de gente se desuscribió. No sé si eso es una palabra siquiera. No sé si eso funciona así. Cancelo sus suscripciones, queda mejor, yo diría. Y... Perdió un montón de suscriptores, obviamente, todos los que estaban aquí solo por Smite. Pero es que yo me daba cuenta de que yo quería subir otras cosas, aparte de Smite. ¿Qué coño eres tú? Muere. Y la gente no lo veía. Directamente. Simplemente se la sudaba la mayor de las sudables. Y yo pensando, a ver, esto no es mi canal, se llama Deadzone, no se llama Smite España, ni nada de eso. No entiendo por qué si yo quiero subir otra cosa la gente o se lo toma mal, porque no estoy subiendo Smite, o directamente no lo ve. Esto también me pasó con Mortal Kombat, ahora que me estoy rescatando. ¿Qué analices es esto? What the fuck? Entrar máscara repujada decreciente. Venga, sí, why not? Entrégala. ¿Hay algo más que pueda entregar en cuestión de máscaras? No ocurre nada, pero se nos ha activado una palanca. Quiero ver qué hay aquí a la derecha. Oh, shit, no, tú otra vez no. Maldita sea. Oh, quiero ver qué hay aquí a la derecha. Error, tremebundo error. Bitch. Y este no tiene ni barra de salud. Wow. Wow, me está pateando el ano. A ver, por favor, por favor, yo ya he pasado por esto. No había... ¿Qué necesidad había? Joder. Me va a gastar todas las curas. ¿Qué necesidad había? Encima, este golpea tres veces de seguido. Marca del amparo primero. Marca del amparo primero. ¿Qué narices es eso? A ver, este no es el menú al que tengo que ir. Marca del amparo primero. Señal de protección que libraba el dolor de su portador. Las heridas aparecían en la carne de su señora que una vez juró sufrir en lugar de los amparados. Muy bien. Vamos a continuar hasta donde llegamos con la vida que me ha dejado ese cabrito. Ya os digo, a mí de verdad me gustaba Smite. Porque yo antes de jugar Smite, de hecho hay un vídeo que subí hace un montón de tiempo, no sé si se seguirá por ahí, en el que explicaba el por qué a mí me gustaban los mobas. A ver, chicos, tenemos que ponernos, tenemos que cambiar una de las cosas que hace que no te pueda pegar el... ¿Qué era lo que te hacía inmune contra toxinas? Esto es lo que necesito cambiar. Vamos a quitar esto, por un momento vamos a hacer esto. ¿Verdad? Ya no me pegan las toxinas. ¿Me siguen pegando las toxinas? What the fuck? ¿Había algo que hacía que no pudiera pegarme las toxinas? Ah, era esto. Creo. A ver, sus robos despiertan las raíces durmientes. Eso no es. El cardenal, esa base de envidias, de la venenosa mi asma, era esto. A ver, pues vamos a quitar. Vamos a quitar, por ejemplo, esto que hace... El milagro, el merda ensanable, el ganazo de origen... Ah, los lagos de sangre, eso no lo podemos quitar. Esto que me hace hablar con los muertos, y me vamos a poner lo de las toxinas. Ya luego hablaremos con los muertos. ¡Pepas de sangre! Uah. 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 ¡Sí, baby! ¡Oh, sí! ¡Dale a mí! ¡Aquí lo siguiente de mis despreces! ¡Los doloros! ¡No! No añade absolutamente nada al gameplay, sino que lo perjudica un montón Y... Pues nada, eso no me gustaba Por sobre todo, tiene la culpa el que yo, mi primer MOBA, fuera un juego que no mucha gente conoce Que se llamaba... Se llamaba Loco O Llanos Chaos Online Y hice un vídeo en el cual mostraba un poquito Loco El por qué me gustaba la tercera persona y por qué hacía sentir como que el juego fuera más de acción Que simplemente un MOBA Estuve un tiempo buscando algo parecido a Loco Porque Loco cerró Porque ya os digo, no era muy conocido, ni mucho menos De hecho era bastante desconocido siempre que jugábamos Yo creo que teníamos esta pequeña comunidad que todos nos conocíamos Y... O menos mal que ahora estás tú en vez del otro ¡Oh! ¿Habéis visto? Me ha lanzado De vuelta al otro lado, menuda troleada Muere, anda No quiero ni ejecutarte Y entonces descubrí a Smile Que llevo jugando desde la Beta Que era lo mismo en tercera persona No tan enfocado como a un juego de acción Como era Loco Pero también Tercera persona Con bastante variedad de movimientos Y tenías que apuntar tus habilidades Y tenías que apuntar tus... Eh... Yo os lo diré ¡Fua! Vale, necesito algo de concentración aquí Y tenías que apuntar tus básicos Que era algo que a mí me gustaba mucho de Loco En verdad Loco no tenía que apuntar los básicos Tenían como un rango Pero las habilidades sí A ver que he abierto He abierto algo allí arriba Tantos follos para esto ¿Puedo bajar por aquí? Oh yeah baby Y ahora por aquí Y ahora vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Primero vamos a observar esta puerta Que no es una puerta secreta ¡Oh damn! ¿Tú también aquí? Están todos Esto es mucho más fácil que el otro Pues... Oh sí Estamos encontrando un montón de estos Vamos a tirar esta palanca Imagino que será un atajo gordote Y por aquí Por aquí no sabemos qué hay Así que vamos a ir Un objeto Este objeto es... Corazón de óleos ¿Qué hace este corazón de óleos? ¿Es algo de aquí? Sí A ver... Aumenta la fuerza de quien empuña la espada Pero al mismo tiempo reduce sus defensas ¡Uh! Eso puede ser muy interesante Debería de equipármelo No sé qué es lo que llevo Vamos a ver Llevo este Aumenta la duración Pero sí, sí Deberíamos de... De cambiarlo yo creo Me gusta ¡Bium! Full ataque Menos defensa Claro que sí Porque yo apenas me trago golpes Como habéis visto Estamos en un sitio Que podemos ir tanto a la izquierda Como a la derecha Vamos a empezar por la derecha What the fuck? ¿Qué coño es eso? Una fucking... ¿Me va a dar? ¿Me va a dar? ¡Oh, mierda! Decía han puesto todas estas ranas Troll ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Puedo agacharme? Simplemente sí puedo agacharme Corre Corre, 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 corre Vamos ¡Oh, me ha dado! ¡Uf! No me ha dado ¡Oh, venga! Ya me cago en todo Volvamos aquí Agachamos Una jodida Campana gigante Fantagia cruélica ¡Tremeunda! ¡Uf! Vamos, vamos, vamos Que viene, vamos, que viene ¡Oh, yeah, baby! Aquí estamos Que por supuesto ¡Oh, que está aquí todavía! ¡Uf! Este juego quiere darme un ataque al corazón A ver, a ver Hasta donde llega la campana Vale Llega hasta ahí A ver Vamos a ver ¡Oh, no ha salido la sangre! ¿Dónde ha ido la sangre? No me jodas que tengo que hacerlo en un tiempo Parece que tengo que hacerlo en un tiempo específico Parece que la sangre se pira Ah, no Me caí Entonces no sé si hacerlo mientras la campana esté Creo que la solución va a ser empezar a trepar mientras la campana esté Para que cuando tenga que ir al otro lado No esté ¿Cierto? ¡Oh, venga ya! ¡Venga ya! ¡Me han tongado! ¡Me han tongado mucho! ¡Oh, joder! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No desaparezcas, por favor Montoncito de sangre I need you I fucking need you Corran Corran Me la pega Me la pega Me la pegó Me ha matado al completo What the fuck Vamos, vamos, vamos Ahora Corran, corran, corran No sé si aquí me pega Creo que no Vale, bien Sube Sube, pequeñín ¡Uh! ¡No! ¡Venga ya! Si estaba ya ahí Pues como se iba comentando, chicos Echaba de menos loco Y empecé en Smash ¡Uh! ¡Qué tongado! Tengo que estar atento a esto No puedo estar contando historias de mi pasado En lo que una campana gigante quiere mi muerte ¿Por qué? Estos montones de sangre son Ultra, hiper, mega, trolls He descubierto que si me quedo encima no pasa nada ¿Vale? No desaparece Pero tienen como un tiempo en el que si no saltas al siguiente Vale Aquí no me da, supuestamente Antes no me ha dado Vale, estupendo Vamos, corran, 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 corran Corran, sube ¡Uh! Ya puede ser algo bueno esto Humeante corazón de incienso ¿Qué narices hace eso? Aumenta el daño y la duración de los rezos Pero a cambio aumenta su coste en la barra de fervor Joder, si acabo de subirme el otro daño De todas formas eso siempre es bueno Más daño a cambio de más magia A mí me parece bien Cuando lleguemos al próximo sitio Lo vamos a... A cambiar Sin duda Ahora mato muy rápido Los... Mato todo muy rápido Pero también me pegan unas opciones que no veas ¿Habéis visto la campana? La pedazo de leche que me ha dado En plan What the fuck Pues simplemente si queréis conocer El pasado Imagino que el vídeo estará todavía por ahí Así que Si no lo encontráis Hacérmelo saber Yo lo buscaré por vosotros ¿Qué narices es esto? Vale Pues ahí lo dejamos No sé ni cuánto llevamos de... De episodio Simplemente me lo estoy pasando bien Comentando cosas y tal Y jugando a Blasphemous Así que Por el momento Debiéramos de ir a la derecha Por lo que parece ¡Wow! Eso he tenido que parrearlo una vez Yeah baby I know you I feel you Boom No sé si tengo alguna más No Pues no sé Me gusta el buffo de ataque ¿Qué tengo que hacer aquí? Creo que es una buena pregunta Veamos Veamos Por aquí es por donde estaba antes Oh Venga ya he caído Debería haber un sistema de teletransporte O algo por lo menos entre Entre checkpoints ¿No? ¿O qué? ¿O soy yo el único que lo piensa? Oh Dios lo que me ha quitado Auténticamente te aumenta el daño que recibes Pero Pero de verdad Ahí ¿Qué es esto? Trapezoide En serio Estos consumibles O sea Estos coleccionables No le ha No aportan nada al juego A mí por lo menos Cuando me la juego Para conseguir uno Y gas Pierdo vida Por conseguirlo Y luego veo que Oh Seguramente no podamos Ah sí Podemos volver a subir Entonces ¿Qué sentido tenía Subir hasta arriba? ¿Qué hay por aquí? No hay nada En ese plan Vuelvo al mismo sitio No entiendo Esta zona No entiendo Lo más mínimo Por lo que os iba diciendo Que En verdad Me he llegado a quitar El pájaro de la defensa Creo que me lo he quitado Y no me lo he vuelto a poner Y eso puede sumar También Ah claro ¿Veis? Ha sido eso ¿Pero por qué no puedo Pasar de aquí Ahí es donde estaba La señora Esto tal vez sea Un atajo gordo Por si quieres Subir hacia arriba Boom Dos por uno Esto es un objetito Que va a ser Otro coleccionable Ah no Amatista consagrada ¿Qué cojones? ¿Qué hace esto? A ver Esta matista Proviene del mayor De todos Y su bendición Otorga gran protección Al portador De ataques mágicos Bueno En verdad Ahora mismo Está siendo todo Prácticamente físico Así que Aunque puede que sea Un objeto útil Más adelante De momento No es la gran cosa ¿Vale? Pues vamos a ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? Porque por aquí No hay más puertas Por aquí ya lo hemos hecho Todo Aquí lo hemos hecho Todo Por aquí Debiera de ser Entonces Vamos para allá No sé Todavía moriré No quiero morir Go run Agacha Joder Campana enorme Oh Mierda No Vale Vamos a empezar Los as curas Bimba Bimba Uh Uh Que me tiran Que me tiran En verdad Por aquí A la derecha No hemos ido Tampoco Vamos a ir A ver Que hay Como sea Un jefe Voy a estar Jodido Hola No es un jefe Están Masacrando Bastante A esa señora Oh Por favor A la persona Penitente Que se está En la presencia De Socorro ¿No es Imagesta? Es un desastre De ella ...y... ...déjame a ti, ¿no? ¡Déjame a ti! Una tecla se rompió en su nariz... ¿Pero podría ser que su tormenta se ha reducido? ¡Ah, pobre, maldita! No tengo ofrendas. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? ¿Por qué harían esa troleada? ¡Ah, maldita sea! Yo quería aliviar el sufrimiento de alguien y vosotros me tiráis por un ojo. Os parecerá bonito. ¿Dónde se han quedado mis almas? A ver... Se tienen que haber quedado por aquí, en algún lugar. ¿Dónde están? Hay que quedarse por aquí. No muy lejos. Si lo que ha pasado ha sido que me he caído por aquí. Me he llevado un campanazo. ¿Y mis almas? Vale, pues nada. Han desaparecido las almas. Estupendo. Tal vez es que cuando te caes no hay almas. No recuperas tus almas. ¿Qué es eso? Toma, campanazo, venga. No sé, ahora me matarán las campanas. Ya me estoy mosqueando, ¿eh? Lo digo de verdad. No. Hay que estar en la mismísima punta para llegar a esa. Vale. No, pero... ¿Por qué no se ha agarrado? A ver, ahí lo entiendo porque me ha llevado un golpe. Pero antes no me ha golpeado y no se ha agarrado. Ahí lo tengo. Ahí lo he llevado. Ahí lo tengo, pero... ...tele que lo digo, vamos a volver hacia arriba. ¿Y ya no vamos a investigar qué hay por abajo? Simplemente vamos a... Menudo taco me han quitado también, ¿eh? No sé qué hago, chicos. ¿Me quedo con el ataque o mejoro los hechizos? Los hechizos solamente hacen que me gasten más mana. No sé, no sé. Vamos a quedarnos de momento así. Por aquí no hemos echado. Esto es todo completamente nuevo. Venga, sube, bebé. ¡Ostras! Estoy intentando tirarle un Kamehame, pero no tengo mana. Acabo de recordar. Así que difícilmente. Este enemigo es que lo mato muy, muy fácil ahora. Pero claro, me mata a mí muy, muy fácil también. Esto es como un modo Game Plus. Game Plus. Lo que habéis visto, vuestro hacer el bug de moverme curándome. Pégale, 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 pégale. ¿Veis tres toques a esos grandotes? Tres toques a esos grandotes. Tres toques a esos grandotes. Y estos que normalmente tienen un millón son solo cuatro toques. Tengo que... Otro toques. ¿Veis fémur? He perdido vida. He tenido que enfrentarme a enemigos para eso. Y ahora solo hay un jodido fémur. Vale, ya tengo algo de mana. Vamos a intentar coger al bebé. Sí, sí. Oh, mami. Oh, papi. ¡Soy un tío chachi! Sin duda ese cadáver tiene algo interesante que decirnos, pero no sé si puedo equiparme lo de los cadáveres, a ver, o eso había que hacerlo, no, no, puedo, puedo equiparme lo de los cadáveres, puedo quitar esto, equipar esto, entonces el cadáver me hablará, me dirá algo. Oh mierda!, oh no pasa nada, eso va a ser un poquito de magia mal gastada, vamos a ver que por aquí, vamos a curarnos antes. ¡Pues no hacía falta! ¡Hacia arriba es! ¡Oh, no! ¡Esto es un jefe! ¡Hola, señora! ¡No lo voy a necesitar! ¡Vamos a hacer el jefe! ¡Y dejaremos aquí el episodio! ¡Imagino que esta es la puerta del jefe! ¡No tengo ni idea! ¡What the fuck! ¡Muere! ¡Debes morir! ¡Qué cojones manos peludas! ¡Contra mi! ¡Y me apuñala! ¡Oh, no! ¡Otro que lanza rayos! ¡Ah, vale! ¡Ya lo pillo! ¡Por eso no le estaba quitando vida! ¡Yo pensaba que ya le estaba pegando! ¡Pero no he mirado la barra de vida! ¡Eso no se puede esquivar! ¡Bueno es saberlo! ¡Tengo que tumbarlo! ¡Oh, venga ya! ¿Cómo te llamas? ¡Melquiades! ¡Déjame! Solo tengo que moverme en una dirección para esquivar eso ¡Ofa! No voy a poder pegarle Efectivamente ¡Déjame Melquiades! ¡Oh, venga ya! ¡Venga ya jodido! ¡Caos! ¡Ostras! ¡Tengo que curarme! ¡Estoy muy muy jodido de salud! ¡No me apuñales Melquiades! ¡Oh! ¡Cúrate! ¡Cúrate Deaths! ¡Va a ser necesario! ¡Melquiades se ha ido a su casa! ¿Dónde estás? Vale, se ha ido hacia allí ¡Imagino que ahora viene! ¡Oh, sí! ¡Puñalón! ¡Triple! Este... Este boss es... jodido con ganas ¿Se apuñala? ¿Se queda apuñalando en el sitio? ¿O lo redirige? ¿Se queda apuñalando en el sitio? ¿Vale, vale? No lo vamos a hacer en un primer intento Porque ya no me quedan curas y estoy a un toque ¿Pero qué digo? En verdad, lo vamos a hacer en el primer intento Y el vídeo se va a volver viral Por hacerlo a un jodido toque No sé qué pasa Se está moviendo muy despacio y me da mal rollo No sé qué va a hacer Y me da miedete Así que mejor... ¡Hago maldita sea! Quería esquivar otra vez... ¡No! Me he quedado muy cerca de hacerlo a un toque Bueno, no pasa nada, no es tan difícil Ahora que sabemos sus patrones Vamos allá Además creo que podemos romper estos brazos Oh, venga, ya me ha llegado a dar No, Melquiades te pego yo a ti No tú a mí Oh... Entonces para este boss Va a ser mejor la otra magia La que arrastra por el suelo Porque voy a poder pegarle a varias manos a la vez Me va a apuñalar, no puedo esquivarlo ¿Dónde estaban los láseres? Me iba a apuñalar sí o sí No puedo esquivar todo eso ¡Qué jodida locura! Bueno, por lo menos este jefe está cerca A ver, vamos a ver Vamos a cambiar de... De magia Porque yo creo que con esta podemos pegarle A múltiples manos A la vez Y así tumbarlo más rápido ¡Jodido Melquiades! Oh yeah, baby Quivo You fucking bitch Hasta te has hecho eso para que no pueda pegarse, ¿eh? Lo tenías todo calculado Oh, oh, las manos El problema es que se suma todo Y no... Se suman las puñaladas con las magias, con las manos... No, no... Es una locura Encima pasa todo a la vez Tal vez este sea el jefe que más me vaya a matar hasta el momento De momento me ha matado más que en... O sea, me ha matado igual yo creo que en la totalidad de todo el juego contando caídas incluso Y las manos peludas ¡Soltar a ese obispo! ¡Soltar a ese obispo! ¿Veis? Cuando te deja ahí no puedes hacer nada eso Golpe de gratis ¡Ah, vale! ¡Puedo traspasar los rayos! ¡Eso cambia mucho! Las cosas Como veis lo que digo, esta magia era la clave Esta magia va a ser la clave para matar al arzobispo Moverme Curarme Está intentando apuñalarme Y lo consigue ¡Ven ya, ya! Cúrate Ya volverás, arzobispo, cuando quieras Yo aquí estoy Oh, fuck Igualmente, aunque puedas traspasar los láseres, sigue siendo difícil esquivar el bastonazo Eso es trampa Ahora va como más lento ¿What? No le quedan manos Está en pie sin... Ah, vale, está pequeñita Esto va a ser ajustado Joder, las manos, ¿en serio? Parad No, estoy muerto Oh, venga ya Vas a caer Melquiades What the fuck, ¿cómo he hecho eso? Eso parece estar haciendo mucho más daño Es un golpe hacia abajo en el último golpe Que no me apuñales O venga ya Tal vez hayamos encontrado un golpe OP, chicos Yo no recuerdo ni de haberme puesto eso Mirad el daño Venga, déjame llegar, por favor Por favor ¡Ay, qué maldito! ¡Yo no recuerdo! ¡No me matas más! ¡Tú głas! ¡No me matas más! 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 ¡Madre mía! ¡Puñetero arceobispo! No sé para qué cojines estamos haciendo esto. ¡Deads, Melquiades es el jefe más fácil! Pues me ha costado un copón. Otro objeto. Thanos vuelve a chasquear los dedos. Esa persona se desintegra. ¡Ah, para las máscaras! Vale, para el ascensor. Ok, ok. Tomo nota. Vamos a ver qué hay por este lugar. Espero que un checkpoint. O WTF. Vengo todo desde el punto más alto de la tierra, en el cual el milagro me ha reincarnado. Esto será un pedazo de atajo, imagino. Efectivamente, hasta el punto de guardado. En el cual lo vamos a dejar. Bien, chicos. Espero que hayáis disfrutado un pedazo de episodio. Con reprimenda personal, incluso. Y nada, hacedme saber si queréis ver más Blasphemous. Yo sin duda ya lo voy a terminar, porque no creo que nos quede mucho. Y nada, yo estoy disfrutando un montón de juegos. Me está pareciendo uno de los mejores juegos del año. Y creo que ya lo que nos queda por hacer es ir al ascensor. Y que en ese ascensor subamos. O utilicemos las palancas. Y nada más. Espero que hayáis disfrutado. Hacérmelo saber en la sección de comentarios. Si nos vemos en el próximo episodio, si queréis ver mi canal. Adiós, señores de la muerte. Adiós. Adiós.